David Lee Niles es un hombre estadounidense de 72 años que había estado desaparecido por más de 9 meses, hasta que hace poco su cuerpo fue descubierto sumergido en un estanque de Michigan, cerca del bar donde se le había visto por última vez. No fue sino hasta que un vecino al pararse sobre su tejado notó una mancha blanca en el fondo del estanque que el cadáver de David fue descubierto. Todo parece apuntar a que el hombre sufría de una severa depresión que lo orilló al suicidio y que la forma en que decidió hacerlo fue arrojándose dentro de su auto a aquel estanque, o eso es lo que se cree, ya que el auto recuperado del fondo del estanque pertenecía a David y dentro de él se encontró un esqueleto que presumiblemente era del desdichado hombre. Pero esto no es todo, ya que la silueta del auto era visible desde Google Maps quien sabe desde hacía cuanto tiempo, y nadie se percató hasta que el vecino reportó su avistamiento a la policía. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Síguenos también en Facebook. Hasta la próxima.